Hablándose de movilidad en Estados Unidos, uno de los principales aspectos para cuando uno se mueve acá es comprar carro. Lo que escuché cuando recién llegué era que comprar carro era una cosa delicada por cuestión de los dealerships y de la deuda que uno se debe meter. Financiamiento de carros, pero en este caso vamos a hablar de la teoría de comprar carro con un mes de sueldo. Yo les recomendaría a ese quien hasta el final del video para que descubran la técnica que yo aplique para con un mes y cacho de trabajo lograr comprar mi primer carro. Iniciando por lo que todos deben saber que es el salario mínimo legal, por lo menos en el estado de Texas el salario mínimo legal es 7 dólares por la hora. Y si usted hace los cálculos con lo que le quita el gobierno en taxes le queda siendo como unos 6 dólares con 50 centavos. No obstante la realidad que me ha tocado personalmente a mí y a muchas de las personas cercanas nunca he tenido un sueldo tan bajo excepto cuando fui mesero que el sueldo era 2 dólares más las propinas. Pero siempre los sueldos están rondando de los 10 dólares, nunca he tenido un sueldo menor a 10 dólares y después de un tiempo empecé a mantener un básico de 18 dólares la hora. Metiéndolo en un promedio básico mínimo si ganamos a 10 dólares la hora por 40 horas vamos a hacer 400 dólares, bueno 380 después de los taxes. Sería un aproximado de 1500 dólares al mes. Si usted le saca todo lo que usted gasta en casa, comida, todo eso, digamos que usted tiene 1000 dólares libres al final del mes. Exactamente eso fue lo que me costó mi primer carro, un carro Mitsubishi Lancer del 2008 si mal no me falla la memoria. Yo creo que esta fue una excepción muy buena porque fue de que estaba en un restaurante comiendo con un amigo, llegó otro amigo de nosotros y empezamos a hablar y yo le hice al comentario Necesito comprar un carro, no sabes de alguien que esté vendiendo. Él me dice, pues yo tengo dos carros que estoy tratando de vender, por ser tú, por ser ustedes los que están buscando carros, se los dejo en 1000 dólares. En su momento me voló la cabeza porque era lo que tenían ahorros de un mes de haber trabajado y haber pagado todo y fue como que sí, de una, pero a esto se le suman más cosas. Inventémonos de que usted está ganando por propinas y se puede estar haciendo unos 150, 200 dólares al día por 5 días, son casi 1000 dólares a la semana, lo que hace que usted pueda ganar 4000 dólares a la semana y le queden libres unos, qué sé yo, 2800, 3000 dólares. Aquí viene la cosa, depende de qué tan lujoso quiera usted que sea su carro. Mi primer carro era un carro sencillo, vidrios de manivela, tenía la cosa del techo, era bacano. Mi segundo carro me costó un total de 4000 dólares, este carro fue el que lastimosamente perdí por el accidente de la persona en estado de embriaguez que me destruyó mi carro. Este carro en total costó 7000 dólares, en realidad, el grosso de realidad, me refiero a que uno tiene que correr con los gastos de cuánto vale el carro, que se le paga el que se lo vende, cuánto vale matricularlo, cuánto vale el primer seguro, que es un seguro que le cobran unos 6 meses por adelantado, y cuánto vale los arreglos que tiene que hacersele a este carro. Después tuve que meterle casi 2000 dólares en arreglos, a los 3 días estrella en el carro, el seguro que yo había pagado 6 meses por adelantado, me dijo, no podemos cubrir ninguna reparación. Entonces, todo ese dinero me lo devolvieron porque no iba a usar el carro, y terminé vendiendo ese carro como por 600 dólares a la aseguranza, donde la persona que me estrelló nunca respondió, y tenemos un conflicto legal por ahí. Pero el total del carro, yo me tomé dos meses y medio en reunir esa plata libre, después de pagar arriendo, después de pagar servicios, y otros lujos que estaba teniendo al momento, durante el tiempo que no estaba haciendo esto, me estaba movilizando en bicicleta, y en cuestión de ahorrar un lujo, pero a la vez no me daba la comodidad que yo quería en los días que hacía mucho calor, o en los días que hacía mucho frío, o cuando llovía, a diferencia de moverse en el carro. Ahora, hablando de una motocicleta como esta, es automática y toda la cosa, y lo que llaman señoritera, esta me costó 1000 dólares, estas se pueden ordenar en línea, son traídas de China, lo que usted quiera. Esta motocicleta fue lo que me salvó, mientras no tenía el carro, durante casi 8 meses, y mientras me permitía ahorrar un poco más para comprar mi tercer carro. Esta motocicleta en sí fueron 3 semanas de trabajo que ahorré para poder conseguirla, los gastos son mínimos en la motocicleta, eso fue buenísimo, ahorraba un montón en gasolina, ahorraba un montón en reparaciones, y la matrícula de esta cosa y la placa solo me costó como 75 dólares. De lo que uno puede pensar y en optar por una motocicleta de estas, también está como verlo como opción. Ahora bien, ya hablando del que es mi carro actual, el tercero, este sí me tomé casi unos 9 meses de ahorros para poder conseguir, van como 18 mil dólares incluso en las inversiones que les he hecho, para comprarlo me tocó dar como 9 mil dólares a la persona que me lo estaba vendiendo, en impuestos se fueron otros mil, digamos que unos 10 mil, y en reparaciones que le he tenido que hacer a este carro, se me han ido que son unos 7 mil dólares. Les voy a mostrar las comodidades que tiene este carro, para que vean el porqué de su precio, y cuánto tiempo me tardé en comprarlo. Lo positivo de este carro es que no necesito las llaves para abrirlo, él pues abre de una con la llave en el bolsillo, o incluso tiene este par aquí donde yo simplemente le pongo mi clave y él me va a abrir. Ya yéndonos para adentro, me encanta que el asiento es eléctrico, entonces cuadro aquí en esta parte de la puerta, le cuadro qué quiero yo. También tiene automático las cosas de las luces, que prende cuando el sol ya está bajito y hace que sea más breve, y uno se evite una multa por no prender las luces, por no acordar. Cuando lo agarré, no estaba pensando en los lujos de los que está lleno, pero empezando porque prende con botón. La llave está en mi bolsillo, prende con botón. Me encanta que tiene esta pantalla interactiva, aquí le controlo acá y le controlo acá. Tiene todos los comandos acá, y la opción de tener el modo crucero, tiene la pantalla de retroceso. Súper buena el momento de uno estar manejando. Otro lujo que tiene, que me encanta, es el techo panorámico de lado a lado, y pues tiene muchos detallitos, muchos controles, muchas cosas que lo hacen más especial. Cuando agarré este carro, yo ni me había dado cuenta del techo, y fue como que me subí al carro, necesitaba el carro. Muchos habrán visto en YouTube la travesía por la que viví para comprar esto, pero también es un carro que no vale un mes de trabajo. Este carro tiene más comodidades. Incluso el baúl es tan grande que le metí la moto al baúl para llevarlo, o sea, en cuestión de espacio, de comodidad, de confort. Ya tengo los planes para, ustedes saben, no mueve la casa rodante, entonces para que pueda yo tener un carro que mueva la casa rodante. Me preguntan, Emanuel, ¿cuál me conviene más, la moto o el carro? Antes yo hubiera dicho el carro, depende. Depende de donde usted viva, de la condición climática, y de qué tanto frío o calor vaya a chupar. La moto ahorra un montón, y le permite a uno, lo que hice yo, mi truco fue ahorrar un montón con esto para poder invertirlo en eso. Si a mí me preguntan, yo le daría de una vez al carro, me pondría en la tarea de tener un carro. Está bastante incómodo y fastidioso que llueva y uno se moje, que uno no pueda llevar gente. Cuando uno va a hacer mercado, tener que incomodarse demasiado. Entonces fueron las características que me hicieron optar más por tener un vehículo como tal, un carro. De que uno no se puede comprar un carro, pero recuerden que en Estados Unidos, o viajando en la vida, todo es escalón por escalón. Uno puede empezar con cero dólares y querer un carro de un millón. Uno empieza con cero dólares y con un carro que se ajuste al salario de uno y que se vaya ajustando cada vez, y cada vez uno va escalando. Yo ya llevo desde 2019, viniendo acá, hace unos 6, 7 años, ya cada año yo empezaba a comprar un carro diferente, y ya este es el de turno en renovar la moto o en comprar una moto diferente. Si es posible comprar un carro con un mes de sueldo, sí. Pues es cuestión de uno organizarse, ahorrar mucho y pegársele a buscar la mejor oferta en Marketplace. Agradezco muchísimo por haberme acompañado en esta aventura, por haberse quedado hasta el final. Y nos piramos mañana en un próximo videazo.